Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Fuengirola a una mujer por fingir una violación, al parecer, para llamar la atención de un joven que le gustaba. La investigación comenzó a primeros de septiembre tras una llamada de una joven advirtiendo que su compañera de piso había sufrido una supuesta agresión sexual. La mujer fue a la comisaría a ratificar la denuncia, aportando datos físicos de los presuntos agresores. Sin embargo, empezó a mostrarse poco colaboradora y no dio datos precisos de la ubicación del suceso. Finalmente reconoció que había fingido la supuesta agresión sexual para llamar la atención de un chico que no le hacía mucho caso. La mujer fue detenida por simulación de delito.